En el principio, el silencio me arropa con su abrazo, me acaricia la cara y me da un beso. Con el silencio escucho a todo el mundo, tan cerca y hasta el fondo, que es la fértil nada sobre la cual construimos todo. En el principio, el verbo fue el silencio, emanó el cosmos de su pecho madre. Vibraron por encima de sus ondas los primeros tejidos de la música, aquella cuyas cuerdas nos sostienen. Busco, pues, el silencio en todas partes. En el silencio escucho nuestra música. Gobierno de México